Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers y bueno, ahora les vuelvo a hablar del Optimus Prime, clase líder de SIEG World for Cybertron y bueno, como sabemos ahora en esta ocasión se ha mostrado como va a ser su modo vehículo bueno, como todos ya sabemos, este Optimus va a estar inspirado en su versión de Transformers Cybertron que como yo ya les dije, en Japón se llama Galaxy Force y además en la versión japonesa de Cybertron Optimus se llama Galaxy Convoy y bueno, ahora se ha revelado el modo robot, o sea, el modo vehículo de esta ocasión será un camión de bomberos Cybertroniano, aunque el Optimus de Cybertron era un camión de bomberos pero no Cybertroniano, sino terrestre y bueno, y además, este es el modo vehículo de Optimus de World for Cybertron SIEG y bueno, y es precisamente como yo ya les dije anteriormente, Leader Class y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau